Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hola amigos de Sabores y Colores de Bolivia. En esta ocasión vamos a aprender a preparar el delicioso saiz etarijeño. Estamos a las afueras del restaurante La Hoya Tarijeña y la propietaria, la señora Natalia, nos va a enseñar a preparar aquí en Sabores y Colores de Bolivia. El plato más fuerte que es en la Hoya Tarijeña es el saiz etarijeño, que es muy apetecido por la gente. Mira, yo tengo clientela de todo Bolivia, le cuento. Gracias a Dios, bayunos, cochabambinos, paseños, cruceños, tengo de todo ello. Incluso tengo clientes que exactos los 25 años no faltan un sábado o un domingo. Los ingredientes del saiz y son los siguientes. Arbeja verde, la papa cortada en cuadraditos, el ají colorado, la carne y el comino. Se pica la carne, la picamos la carne, después hacemos un ajicito con comino y ahí ponemos la carne. Antes hacemos hervir la papa, que la cortamos cuadraditas con arbeja. Y esa agua de la papa que hierve con la arbeja la diluimos a la carne que está picada y la alargamos donde está el ají con comino, bien frito. Y eso sería todo para el sábado. El saiz es un plato muy fácil, pero muy rico. Y como guarniciones le ponemos arroz y chuño. Este es un refresco muy típico de tarija, que aquí lo preparamos en la olla tarijeña. Está preparado de cebada tostada, maíz tostado, membrillo seco, canela y clavo de olor. Este es un refresco muy típico de tarija. Amigos, espero que hayan degustado de este delicioso saiz tarijeño acompañado de la loja de cebada. Aquí lo prepararon en el restaurante La Olla Tarijeña. En otra edición de Sabores y Colores de Bolivia, seguiremos conociendo más de la gastronomía boliviana. ¡Gracias!